MAMA LODIGO MAMA LODIGO MAMA LODIGO MAMA DO THAT SHIT ZUNA GLOCK CON LAS GACHAS DE BURBERRY ESA HOQ QUIERE QUE LE TRAN EL ACHERRY ME GUSTAN PERRAS CARAS COMO BITBULS Y BULTERRY METAL MUY LICHE A JARDY NAMAS NO FUENTO BLACKBERRY ZUNA GLOCK CON LAS GACHAS DE BURBERRY ESA HOQ QUIERE QUE LE TRAN EL ACHERRY ME GUSTAN PERRAS CARAS COMO BITBULS Y BULTERRY METAL MUY LICHE A JARDY NAMAS NO FUENTO BLACKBERRY ESA HOQ STABA MUY FEA NO LE QUISE DAR MI NUMERO YA ANDAS ENFIOSTADA MIJA SI O NO ESTOY ENAMORADA DE MI, YO DEL DINERO SE VESTIDO COMO ANUEL Y JECO SUBELO QUIEN LO NOTARON LA NETA NO ESTÁ PELADA HACER DINERO CORRIDOS LA BELICADA SIEMPRE NOS AGARRA EL SOL Y NO SIENTO LA DESVELADA CON UN BLON DE CUATRO GRAMOS CASI NADA EY OPIS TE CREEME MUY BUENA PUES NI TANTO EY Y ESO QUEME EN LA CULIE SEGUNDA VEZ QUE ME GRITAS EN EL CUARTO EY NAMAS FUE POR TVT SOY UN CABRÓN DE LA CALLE DIFERENTES PRIORIDADES NEL MERCEDES MAMI SEIS VELOCIDADES PÓNGASE VERGA TAN CALIENTES LOS METALES BRONCAS A DOMICILIO ASI QUE LOCO NO TE PARES SOY UN CLOCO CON LAS CHACHAS DE BULLBERRY ESA HOQ Quiere QUE LETRENÉ LA CHERRY ME GUSTAN PERRAS CARAS COMO BEEPBULZ Y DULTERRY METALMULICHE HARDY NAMAS NO FANTON BLACKBARRY SOY UN CLOCO CON LAS CHACHAS DE BULLBERRY ESA HOQ QUIERE QUE LETRENÉ LA CHERRY ME GUSTAN PERRAS CARAS COMO BEEPBULZ Y DULTERRY METALMULICHE HARDY NAMAS NO FANTON BLACKBARRY Clandestinamente en el laboratorio tener humo en los pulmones necesario se escucharon las sirenas en el barrio hierba mala nunca muere mato con sicario Salvatore soy Gambino Puro veneno que me pone machino ARQ se lanza pa' pasar pa' Chino RM es Siciliano, Ale es el padrino Un ángel me quita todas las piedras del camino Y otro me dice fuma de lo más fino En la calle les gusta lo que cocino Water, white, con sonido clandestino Tengo rayas, soy felino No soy rico pero ese es mi destino Somos reales como Tito Torbellino To'a mí no me juega chueco, tengo instinto canino Suena club con las cachas de Burberry Esa hoe quiere que eletrone la Cherry Me gustan perras caras como Peebles y Wulterry Meta el muliche de Jardina, manó Fatum Blackberry Suena club con las cachas de Burberry Esa hoe quiere que eletrone la Cherry Me gustan perras caras como Peebles y Wulterry Meta el muliche de Jardina, manó Fatum Blackberry Le gusta el dinero y a mí me gusta su cuerpo Tú eres cherry mami, eso no lo creo Me dice que me quiere cuando se la dejo adentro Y si el otro marca phone sabe que se lo bloqueo Una cabrona para nada sin cintura Se viste fino por perri pa' la cintura Dice que soy el que más a ella le dura Y que te digo si tú me la pones dura Peligrosa como todos mis enemigos Peligrosa como bala de una Glock Pelinegra con arete en el ombligo Y dime si quieres lo mismo que quiero yo Y otro show que sean dos Mueve el culo, muévelo Que me tienes dando vuelta en círculo Y arriba de doscientos me haces perder el control Me tiene en su lista y ella no es del Interpol Es una Glock con las cachas de Burberry Esa hoe quiere que eléctro en el A-Cherry Me gustan perras caras como B-Bulls y Wulterry Metal, Muliche, Hardin, a Mano, Fatum, Blackberry Es una Glock con las cachas de Burberry Esa hoe quiere que eléctro en el A-Cherry Me gustan perras caras como B-Bulls y Wulterry Metal, Muliche, a Hardin, a Mano, Fatum, Blackberry Metal, Muliche, a Hardin Metal, Muliche, a Hardin, a Mano, Fatum, Blackberry